El cubo de Rubik es este rompecabezas que se desarrolló en los años 80 por el señor Ernest Rubik. Creó este rompecabezas para diseñar un sistema para explicar el sistema de rotaciones a sus alumnos. Yo soy muy lento, es que apenas aprendí. Para mí es difícil. Porque no sé, yo no sé cómo lo armo, no sé cómo lo desarmo. Sí, sí lo conocía, pero nunca lo había armado. Nunca lo he armado, mejor dicho. Mi primer cubo fue uno parecido a este. Yo lo compré, pero fue porque yo con esos tiempos manejaba mucho lo que significaba el sudoku. Entonces yo dije, bueno, una persona que maneja el sudoku debe armar rompecabezas. Y esto es un rompecabezas. Y llegué hasta armar una cara. Yo lo intentaba siguiendo, pero no sabía cómo armarlo todo. Voy a armar una línea como así y que esta cara quede blanca. Y ahí le muestro que ya se armó la primera cara. Ahí fue hasta donde yo llegué con este. Entonces ya para esto, ahí sí hay algoritmos que están escritos en internet. Ahí fue donde yo me quedé porque yo los quería deduzir por mí mismo. Pero me di cuenta de que para que una persona los deduzca por sí mismo, tiene que tener unos dotes de lógica bastante bravos. Yo sé que sí la armé alguna vez, pero realmente eso hace mucho tiempo. Yo lo conocía, pero nunca había aprendido a armarlo. Y hace común me entró la curiosidad de aprender a armarlo. Llego hasta a armar estas dos caras. Esta acá y estas dos. La de acá arriba me parece muy difícil porque se me desarma todo. La intención es que los colores que están en la mitad nunca se van a mover. Este blanco. Esto tiene azul, naranjado y blanco. Es esta va acá. La coloco acá y hago esto. La subo, aseguro, devuelvo. Con este cubo, el 3x3 normal, mi récord es de 12 segundos 24 milésimas. Y por lo general me demoro menos de 20 segundos, pero con un cubo bueno. Con los ojos vendados, 2 minutos 25 segundos. Empieza a contar el tiempo desde que uno lo ve. O sea que entre memoria y ejecución, los 25. Con una mano está como en 30 segundos. Yo lo tomo como un ajedrez del siglo XXI, sino que este es mucho más llamativo. Porque yo para demostrar que soy un buen ajedrez necesito de otra persona y de mucho tiempo para poder demostrar que soy un buen ajedrecista. En cambio esto que necesita simplemente de una persona y que lo resuelvan en el menor tiempo posible. También necesita de agilidad mental. Entonces eso va ejercitando mucho la coordinación de la mente y la mano. Y pues desarrolla absolutamente todas las inteligencias. Es por eso que se está volviendo tan popular. Porque desarrolla ese tipo de inteligencias. Hola. Hola. No. 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 ¡Gracias!